Hola, me llamo Francisco Flores, vengo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y juego de central. Es lo más lindo que puedes sentir, que vestir estos colores. Yo de chiquito soñaba con poder jugar acá y vestir esta camiseta. Me da más orgullo por mi familia y todo que me puedan ver jugar acá y es un lindo objetivo que me tuvo que dar. Que nos vayan a aventar sería lo más lindo porque te sentís, aparte que somos locales, te sentís más local que nunca. Tengo jugadores que me gusta mucho la forma de juego. Por ejemplo, Mamana, Otamendi. Porque tienen un buen estilo de juego, salen jugando siempre, tienen buena marca. Y a mí me gusta mucho salir jugando, no pegarle mucho para arriba. Más que nada el estilo de jugar, siempre intentar jugar y no pegarle para arriba. Más que nada el estilo de jugar. 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 Gracias por ver el video